Mi vieja, mi barrio y el Alianza Lima San Pedro, no me abras la puerta San Pedro, yo no quiero entrar Quiero regresar a mi barrio A la última cumbia a bailar San Pedro, no me abras la puerta San Pedro, yo no quiero entrar Quiero regresar a mi barrio A la última cumbia a bailar Siento que mi madre está triste Quiero verla una vez más No puedo irme sin despedirme Con ella yo quiero bailar Quiero ver a mi viejito A la cumbia a bailar Estar con los muchachos A la cumbia a bailar Despedirme de mi barrio A la cumbia a bailar Y bailando cumbia Inmortal A la cumbia a bailar Decirle que la amo A la cumbia a bailar Meternos una rumba A la cumbia a bailar Con todos los muchachos A la cumbia a bailar Y jugar a la pelota A la cumbia a bailar Despedirme de mi barrio A la cumbia a bailar A la cumbia a bailar ¡Sale! ¡Sale! Y nos vamos bailando Recordando a los grandes A los inmortales ¡Uh! ¡Vamos! Con Enrique Delgado Inmortal Lorenzo Palacios Inmortal El Ojo Molina Inmortal El Gran Salto Piña Inmortal También Hugo Blanco Inmortal Abajo el Aníbal Rosado Inmortal Carlos Ramírez Sentero Inmortal Johnny Orozco Inmortal Luchito Carrillo Inmortal Ayala Inmortal Toro Cacique Inmortal Elmer Yaipen Inmortal ¡Vamos! Tito Caicho Inmortal Tobás Espejo Inmortal El Brujo Pachín Inmortal Macuco Gallardo Inmortal Pastor López Inmortal Alberto Maraví Inmortal Julio Itulí Trigoso Inmortal Jairo Sánchez Inmortal ¡Vamos! Quique Ragio Inmortal Gilberto Reategui Inmortal El Gran Pritín Sánchez Inmortal Jorge Chávez Valader Inmortal Edita Guerrero Inmortal Y Chapoñay Inmortal Tomás Rebata Inmortal Inmortal David Núñez Inmortal Mi gran amigo Marco Collac Inmortal 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 Inmortal